Ernest Cuesta Merlano, un hombre de 30 años de edad, perdió la vida en un ataque sicarial registrado en el barrio Jerusalén, ubicado en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. El hecho se registró la noche del jueves, cuando la víctima se encontraba cerca de su residencia, en donde fue sorprendido por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Testigos de esta situación afirmaron que Ernest intentó huir de sus atacantes tras ser herido. En versiones extraoficiales en el lugar cuentan que en un desesperado esfuerzo por salvar su vida, el joven corrió buscando refugio, llegando hasta la entrada de una vivienda vecina, en donde finalmente cayó sin signos vitales. La comunidad de Jerusalén permanece concernada y algunos residentes aseguraron que este tipo de incidentes generan un ambiente de zozobra en este barrio. La Policía Nacional reveló que Ernest Cuesta Merlano, conocido en su comunidad como alias Ernest, había sido capturado en una operación de registro y allanamiento el pasado 6 de septiembre, en medio de un procedimiento judicial en el que se investigaban presuntos vínculos con actividades ilícitas. En el barrio Jerusalén, del Distrito Especial de Barranca Bermeja, se logra la captura de alias Ernest y Vladimir por el porte de superfacientes. En medio de diligencias de allanamiento gestadas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena Medio, logramos la captura mediante actividades de investigación y materializadas por medio de allanamiento de esos dos delincuentes que generaban el tráfico local de superfacientes en esta jurisdicción. El asesinato de Cuesta Merlano ha generado preocupación en los habitantes del barrio Jerusalén y en los sectores aledaños, quienes demandan mayores medidas de seguridad para evitar que se repitan hechos de violencia como este.